Los residuos sólidos urbanos vuelven a recogerse en todo el término municipal de San Roque los siete días por semana, incorporándose los domingos, día que se había anulado el servicio. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha indicado en el programa San Roque Primera Hora de Canal San Roque Radio que al hacerse cargo a Argisa del servicio se retoma la recogida de basuras todos los días. El alcalde ha explicado que en enero las empresas dejaron de prestar los servicios y se tuvo que asumir el servicio que daba Corsan Corbián en la zona norte. Con las dificultades para asumir esa nómina se empezó a recortar costes quitando la recogida de los domingos, medida con la que se llegó a ahorrar entre 30.000 y 40.000 euros mensuales. Sin embargo, una vez que se ha organizado la cesión de ese servicio a Mancomunidad, ha explicado el primer edil que Argisa asume el contrato que tenía el Ayuntamiento de San Roque, en el que se incluye la recogida de basura todos los días del año, excepto dos o tres festivos. El alcalde destacó que para San Roque este servicio a diario es muy importante de cara al verano. Además, el primer edil también comentó la importancia de la utilización del punto limpio existente en el municipio situado junto a la depuradora de Guadarranque.